La Fiscalía General del Estado de Puebla investigará a los padres del niño que cayó de un balcón en la colonia La Paz en el municipio de Puebla. Así lo confirmó el titular de la institución, Gilberto Higuera Bernal, además informó que la dependencia ya tiene conocimiento del caso. Declaró que este descuido pudo haber sido más desastroso y señaló que es lamentable que los padres no estuvieran pendientes del pequeño, por ello se investigará a fondo a los responsables de su custodia. Además de la Fiscalía de Puebla, el sistema DIF estatal también inició con investigaciones acerca de la custodia del niño accidentado, ya que presuntamente se dio a conocer que los padres estaban alcoholizados cuando el niño se accidentó. El pasado 8 de julio, un niño de aproximadamente dos años cayó desde el balcón de su casa ubicado en la colonia La Paz. A través de redes sociales se difundió un video en donde se muestra cómo el niño resbaló y cayó si ningún adulto se percatara del accidente. También en el clip se puede observar cómo el niño estaba parado sobre el balcón sin ningún tipo de seguridad ni supervisión. Tras caer, el menor comienza a moverse con dificultad mientras observa a su alrededor. Después se dio a conocer que unos vecinos de la colonia salieron a auxiliar al menor, además pidieron una ambulancia. Pese a caer de un piso de altura, el niño solo sufrió una fractura en su pierna. No obstante, el video del accidente causó furor en las redes sociales. Gracias. Gracias.